Gracias, Amado. Gracias, Carolina. Y eso a mí me ha impactado en el hecho de que habíamos disfrutado unos días de muy baja tasa de letalidad de esta enfermedad, acompañado de una serie de personas que han salido positivos y otras que, como familia, han tenido que salir con sus familiares a buscar ayuda, a que le admitan su familiar en algún centro de salud, procurando mitigar la enfermedad. A todo esto, ligado a la nueva propuesta del Estado Dominicano para continuar con un estado de excepción que a la sazón, ya para la fecha de dos anteriores, no era necesario porque ya está más que claro que la desescalada y la apertura es una realidad. Pareciera que esto es indetenible, que no hay marcha atrás y el pueblo ya vivimos como en normalidad, aunque haya COVID. Entonces, yo creo que los dominicanos y dominicanas debemos de reflexionar y procurar de advertir al propio Estado que la sociedad misma se exprese en un sentido. Para que el Estado de emergencia, que no sea para fines gubernamentales de proceder a distintas acciones de forma directa, amparado en este Estado de excepción, más que en el Estado de cuidado que debe de tener para que poblaciones que hoy están registrando alto índice de incidencia del COVID y de muerte continúen en la misma condición. Yo soy de los que creen que si se debe de hacer una especie de cuarentena de días o de semanas a ciertas áreas, deben hacerla. Para que tenga sentido la excepción. Solo para eso, a esta fecha, es viable una excepción, un estado de excepción. Si es para cerrar los lugares que definitivamente no han podido superar o reducir la incidencia del COVID y la letalidad del COVID, es decir, las muertes del COVID. No es que no quieran, es que el Estado tiene que tomar medidas, y vuelvo y repito, el estado de excepción en las condiciones que se ha estado dando, nuevos plazos de excepción de 45 y 45 y 45, y el pueblo, nosotros, todos, en libertad, 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 no tiene sentido. Soy de humilde opinión que no tiene sentido. Entonces, cuando evaluamos esta situación, reducción de camas, mayor incidencia. Aunque estamos prácticamente llevándonos a un estado de inmunización de rebaño, yo he dicho siempre que San Francisco de Macorís se curó solo. Porque en los momentos que requería de que fuéramos atendidos, ninguna autoridad estaba viable, porque todas las autoridades del pueblo estaban con COVID. ¿Lo recuerdan? Y a partir de ahí, San Francisco de Macorís pasó de ser una zona que ni siquiera los camioneros, los transportistas, hacia los distintos supermercados y almacenes, querían llegar a Macorís. Era en Controva que hacían la transferencia de la mercancía, con un camión de aquí iba a buscar la mercancía que necesitaba. Fuerte. ¿Y qué está pasando ahora? Que no estamos tomando la medida y que el Estado no está viendo que se nos está muriendo la gente, que se está infectando más. Que tenemos otros sectores en riesgo. Y oiganme esto. El periodo escolar termina el mes que viene. Y para el 25 estaremos justamente a un mes de finalizar el año escolar. Y se quiere aperturar en algunas áreas, en algunos pueblos, la presencialidad. Hay un tanto de incoherencia y de llover sobremojado sin tener previsión de que hay que tener medidas drásticas si queremos ver definitivamente el control del COVID. A la fecha, aunque creí que me habían contestado, a la fecha no tenemos un perfil epidemiológico porque el Estado no está trabajando bajo ese perfil. Está dejando, parece ser, la infectación por rebaño. Y en la medida que vayamos infectando, con lamentables excepciones, están también los que han fallecido y los que van a fallecer. De esa forma, no creo que haya necesidad de un Estado de excepción si es para lo mismo. Si es para lo mismo. Y esta mañana me levanté con mucha y puse algunas informaciones. Estamos cortos de UCI al momento que yo estoy hablando de esto. Casi 70% ocupada. Oigan esto. 60 y pico. Si esa ocupación, para lo que tiene el país, que están en control las clínicas privadas por el Estado, que también he visto, también he visto, que han soltado a las clínicas privadas. Antes yo sentía que el Estado tenía el control verdaderamente de todo el sistema de salud. Ahora yo creo que lo estamos perdiendo. Porque las clínicas están trabajando normal. Y ellas definen a quién entran y a quién no entran. Y usted tiene que dar 200 y 300 mil pesos para que lo entren. Y el que no lo tiene está condenado prácticamente a morir. Y eso no nos estamos dando cuenta. Y a mis amigos, que son propietarios accionistas de clínicas y demás, sabemos que es un negocio. Sabemos que ustedes no pueden brindar lo que no tienen. Pero hay que tener un poco de humanidad. Y que la salud no puede ser tan alta para un pueblo que ha pagado con tanto para decir que tiene seguro o seguridad social. Un poco de humanidad. En momentos como estos, todos tenemos que arriesgar algo. Todos tenemos que aportar algo. Todos por igual, sin excepción, tenemos que sacrificar algo. Lamentablemente, hay que sacrificar algo. Que no sea el dinero lo que prime en momentos de una crisis donde hay personas que merecen ser tratados con dignidad, como dice la Constitución, y que ustedes se comprometieron por juramento a brindar y a procurar la salud del pueblo cuando decidieron, obviamente que esto no es un estado de beneficiencia. Pero los primeros auxilios no se le niegan a nadie. El Estado ha dicho en reiteradas ocasiones y se ha comprometido a pagar esas excepciones de servicios de servicios de salud en clínicas. Y hoy tenemos una de las incidencias más altas en el país y la gente no habla de esto. No estamos creyendo que es verdad que estamos en la normalidad cuando no lo es. A diario nos dan las estadísticas en la cara y los comentarios o las informaciones que nos llegan de personas que han tenido que acudir a múltiples mecanismos para poder tener ese importe o esa cantidad de dinero que le han exigido en clínica para poder accesar al servicio de salud. Ustedes saben lo que es eso. Dios nos libre del mal que a otros les sucede. Y mientras tanto esto sucede las ARS ricas, multimillonarias también limitando lo que ofrecen. Ya hasta la prueba PCR me dicen que no la van a cubrir. Que antes la cubría, 100%. Por un año. Pero ya pasó. La primera prueba la van a cubrir. La primera prueba ahora cuesta. Ustedes saben lo que es eso. Un país de mentiras. Entonces nosotros tenemos que reaccionar, pueblo. No es verdad que nosotros tenemos que quedarnos así por así cruzados de brazos. Se está muriendo la gente. No estamos infectando todos. Y a lo irresponsable que midan bien que no se están dando cuenta que ellos mismos están afectando infectando a sus seres queridos. A sus viejitos. Y por último, quiero pasar la foto, la imagen de nuestra verdad dominicana para hacer uso de este momento de felicitar a esta joven, hermosa, trigueña, dominicana, Kimberly. Pero sobre todo, miren la diferencia de expresar la dominicanidad colocando sin distorsión, sin manipulación artística que solamente existe en el pensamiento del artista que hay que respetar su forma de cómo descodifica o transmite la dominicanidad. sencillamente ser dominicano. Ahí está la bandera dominicana. Tal cual es. Y ella Hermosa. Es nuestra representación y que lo hizo muy bien y que hay fotografías e imágenes de ella que es espectacular. Tenemos una llamadita. Bien. Vamos a una llamada telefónica. Gracias Francis. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Buenos días. Adelante. Mira, por ejemplo con relación a lo que es la clínica la clínica dentro de sus valores tiene que quitar lo humano y poner dinero en primer lugar porque si tú no tienes dinero no te dan el primer auxilio. Lo segundo es con relación a lo que la prueba PCR en mi caso llamé justamente esta mañana y lo primero que me pidieron una diferencia fue tiene que tener tiene que hacerte la prueba de antígeno primero pues está 1700 y pico casi 1800 pesos y luego de esa prueba que pase 24 horas entonces ahí procede a lo que es hacerte la prueba PCR que cubre el seguro durante un año entonces yo me explico en realidad nosotros estamos haciendo la cosa bien estamos haciendo la cosa a favor del dominicano el dominicano que luchó por sacar lo que es al PLD del poder para tener un cambio entonces si no están haciendo todo ese daño por favor que el gobierno abra los ojos no podemos darle todo levantar la mano y ponérsela bien alto a los empresarios donde en realidad la clase baja y la media son los que están yo creo que es eso lo que está pasando lo que usted gracias y lo que usted está diciendo creo que el gobierno ha soltado la rienda para que empresarios industriales y comerciantes se disfruten con el pueblo haciendo y deshaciendo sin que haya control de él